Eh, Freddy, ¿por qué no se mueve? Bueno, dale tiempo. Es mucho para procesar. Y bien, ¿dónde está Fred? ¿Qué? Soy yo. Yo soy Fred. Ok. Freddy, ¿qué quiero decir Fred? Trataré de recordarlo. Que sepas que tienes todo mi apoyo. A partir de ahora serás Fred. ¿Pero de qué habla esta chiflada? Creo que no ha entendido. Déjame a mí. ¿Chica? ¿Sí, Fred? No, soy yo, Freddy. Oh, ok. ¿Freddy? Ah, esto está siendo un desastre. Vaya, nunca pensé que no me vería nadie. ¿Qué estás tramando? Pues que si no me ve nadie, ni aún diciéndoselo a la cara, significa que puedo seguir más a menudo. ¿Qué? De eso nada. Tú te quedas donde estás. ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo digo yo y... ¿Qué? ¿Qué? Uy, ¿qué sé tengo? Oh, ¿un poco de agua? Eh, sí. Eso, necesito. Oh, eh, claro. Ahora mismo lo traigo, eh... Jeje, eh... Jeje, jeje. ¿Qué acaba de pasar? Ah, sí. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.